Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar acerca de algo que he observado que se incluye en los artículos junto con el nombre de los autores y se trata de ORCAD. ORCADID es un número único que es generado por ORCAD, que es una organización sin fines de lucro y el propósito es de que podamos identificar de forma correcta la información de un investigador. De esta manera aquellos investigadores que comparten el mismo nombre podrán diferenciar o se podrá saber qué información es de cada investigador. Por ejemplo, si buscamos en este motor de búsqueda que es PUTMED ingresamos el nombre de algún autor, podremos ver los resultados de la búsqueda y por ejemplo para este autor vemos que tiene 2.443 artículos. Si buscamos en su ORCADID, este autor tiene un total de 10 publicaciones que es diferente a lo que encontramos en el buscador de PUTMED. Y bueno, esto sirve para poder poner toda la información nuestra en un solo lugar y de esta manera la gente que nos busque podrá encontrar, como mencioné, la información correcta. Para abrir una cuenta o para generar un número de ORCADID solo necesitamos de nombre, apellido, correo electrónico, un correo electrónico adicional, una contraseña y nosotros podemos determinar si queremos que esté abierto al público, sea limitado o privado. Aceptamos los términos de uso y nos registramos. Y al final podremos observar, como en mi caso, mi ORCADID. Podemos ver mi información de empleo, educación, algunas distinciones y mis publicaciones. Además de que podemos agregar alguna otra información, correos electrónicos alternativos. De esta manera alguien puede encontrar mi información. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Por favor suscríbanse a mi canal y no se olviden de compartirlo. Gracias.